¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la región sur del Ecuador con Frontera Perú en Mangaurco, en la provincia de Loja, para mostrarles un fenómeno realmente maravilloso. Esto acontece a finales de diciembre a principios del mes de enero y me estoy refiriendo al florecimiento de estos hermosos guayacanes. Cuando esto florece, la verdad es que dura solamente una semana y sus flores comienzan a caer. Y hay muchas curiosidades de esta zona que queremos mostrarles a continuación. Con las primeras lluvias de enero, los guayacanes se pintan de amarillo, cubriendo de color todo el bosque seco. Turistas nacionales y extranjeros se dan cita a presenciar esta maravilla de la naturaleza. Sí, así es. Vienen de distintos países, aparte, claro, de nuestro país, de todas las provincias, pero sí viene gente de afuera. Gente extranjera viene mucha gente. Y cada vez esto se hace más conocido, se ve, se publica por las redes sociales y pues todo el mundo se entera. Hermoso, ¿verdad? Y estas flores se pintan de amarillo. Una vez que se pinta todo de amarillo y caen las florecitas y los árboles quedan secos. No, no quedan secos porque ya después que cae la flor, ya cae todo, comienzan a reverdecer y ya se ponen verdecitos de la hoja ya. Y también echa a ver a una vainita que eso tiene semilla. Además, en este lugar se puede disfrutar de productos locales y de artesanías como estas pinturas en miniatura hechas a mano. Otro punto turístico a pocos minutos de Mangaurco es el Balneario del Inca, formado por un conjunto de pozas naturales producto de la erosión de las rocas. Es un sitio ideal para disfrutar de la naturaleza y pasar un momento especial con amigos y familiares. Mangaurco es una de las parroquias de Zapotillo, en donde sus habitantes disfrutan del buen clima, aire puro y los productos de calidad que esta tierra bendecida ofrece a sus moradores. La tierra acá es muy buena, tiene muchas bondades. Hemos sembrado arbolitos frutales, están en proceso de crecimiento y también lo que es hortalizas, legumbres, verduras. Es espectacular realmente ver cómo la tierra responde. Frutas de ciclo corto, hemos ya cosechado sandías, melones y granos, fréjol de algunas variedades y todo se da de una manera rápida y con una calidad insuperable. Lógicamente todo es orgánico, todo es saludable acá. La gente acá tiene muy buenos hábitos, se acuesta temprano, trabaja en un horario específico, ellos a las 4 de la tarde ya todos se alzan de sus trabajos y están descansando. Bueno, nosotros también estamos tratando de adquirir esos hábitos de acostarnos temprano y levantarnos temprano también. Eso nos ha costado todavía y sigue costando, pero gracias a Dios lo estamos logrando.